Un saludo afectuoso a todos nuestros seguidores. Hoy les presentaremos la temática Botones del Cerebro. Mi nombre es José Luis Barrorrada y profundizamos esta temática de estudio. Este bloque se basará en el libro de Neuropedagogía, el cual contiene un capítulo exclusivo que trabaja la temática de Reflexología. De manera resumida, la Reflexología trabajará puntos reflejos en todo el cuerpo humano para regularizarlo, estimularlo y sincronizarlo a nivel mental. Debemos entender que la Reflexología puede aplicarse si el sujeto no presenta una enfermedad grave. También la Reflexología no cura a la persona, sino puede aliviar afecciones superficiales referidas al dolor físico o mental. Debemos iniciar encontrando los puntos reflejos que pueden basarse a nivel de la Reflexología palmar, podal, facial o corporal. Luego de encontrar el punto reflejo, debemos aplicar una presión firme en base a un masaje leve en el área señalada. El tiempo de aplicación debe variar entre 15 a 20 segundos y este tratamiento solo debe aplicarse una vez al día. Una recomendación final. Cuando se aplique la Reflexología en base a puntos corpóreos, debe aplicarse tanto al hemicuerpo izquierdo como al hemicuerpo derecho. Esto significa lado izquierdo y derecho de nuestra anatomía. Recomendaciones No se debe sobreestimular un punto ya activado y debe suspenderse el manejo o la estimulación de esta área si la persona siente alivio y obviamente traten de no reforzar con otros puntos la misma área. Cuando no debemos aplicar la Reflexología Algún momento, en un lapso de 4 horas, si una persona ha tomado alguna medicina. También, si la persona ha consumido alguna bebida alcohólica, un alimento pesado o ha tomado una planta medicinal. Significa que debemos tener 4 horas de reposo fisiológico. También, se recomienda no utilizarla si hubieran problemas a nivel cardíaco o alguna enfermedad degenerativa a nivel de la piel, como la artritis, várices, etc. También, consideren que si en el área o punto reflejo existe una cicatriz, una infección o una inflamación debe evitarse esta técnica. También, personas en un proceso de embarazo deberán evitar aplicar estas medidas. Por último, cuando la persona sufre una fiebre alta, deberá no aplicar estos procesos. Podremos abarcar tanto la Reflexología Palmar, la Reflexología Podal y obviamente la Facial y Corpórea. Veamos algunos ejemplos. Este es un automasaje que se aplica a nivel del plexo solar. En esta imagen, se verá que el dedo pulgar hace una presión leve en el plexo solar, en la área media de nuestra palma. Si hacemos una presión durante 15 a 20 segundos, se estimulará las hormonas endorfinas, que serán los calmantes naturales que podrán relajar nuestro cuerpo. Si alguna persona tuviera una dolencia o una cefalea, este es el punto clave. Deberá aplicarse tanto en la mano izquierda como en la mano derecha durante un tiempo de 15 segundos. Para finalizar este video, se preparó un material audiovisual donde se ejemplifica el manejo operativo de los diferentes puntos y botones del cerebro. Veámoslo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!